Este fin de semana el grupo Música para Volar llevó su espectáculo Gustavo Cerati Sinfónico al Teatro Coliseo. Formados en el año 2012, presentaron una selección de temas de la discografía, tanto de Soda Estéreo como de su etapa solista, con arreglos originales para orquesta. Y luego de llevar este muy buen espectáculo a Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca, llegó a Buenos Aires y así sonaban en el Teatro Coliseo. ¡Gracias!